¡Basta ya! ¡Que paga el informe! ¡Basta ya! Depende de su enorme, la mujer ya no quiere ver el grande Percibe de mentaos y de micro-pene Los rostros tendrán que cortar, se da por que irán por la mitad El buen español no está orgulloso, los tres centímetros no va a horror al sol ¡Migra! ¡Pene! ¡En lo que estabas esperando! ¡Migra! ¡Pene! ¡Y me ha dado un mundillo a guarro! ¡Migra! ¡Pene! ¡En lo que estabas esperando! ¡Migra! ¡Pene! ¡Y me ha dado un mundillo a guarro! ¡Basta ya! Depende de su enorme, ¡basta ya! Depende de su enorme, la mujer ya no quiere ver el grande Percibe de mentaos y de micro-pene Los rostros tendrán que cortar, se la partirán por la mitad El buen español no está orgulloso, los tres centímetros no son las rostros ¡Migra! ¡Pene! ¡En lo que estabas esperando! ¡Migra! ¡Pene! ¡I me ha dado un mundillo a guarro! ¡Migra! ¡Pene! ¡En lo que estabas esperando! ¡Migra! ¡Pene! ¡I me ha dado un mundillo a guarro! ¡Migra! ¡Pene! 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 Gracias.